Reiteradas quejas ciudadanas han llegado a este medio porque desde diciembre del año pasado dejó de funcionar el sistema de bicicletas públicas Bicinú, que mensualmente utiliza más de 9.000 monterianos para movilizarse por la red de ciclovías. La Razón.co consultó al secretario de Tránsito de Montería, Julio Eliezer Lora, para conocer los motivos de la inactividad del sistema. Según el funcionario, Bicinú no presta servicios porque se está en la etapa de liquidación del contrato anterior, que finalizó en diciembre de 2020. El funcionario municipal asegura que actualmente se avanza con la adecuación de actualización del software, mantenimiento preventivo y las estaciones para próximamente abrir licitación, adjudicar el contrato y que el sistema vuelva a funcionar. El sistema de bicicletas públicas de Montería opera con 150 unidades distribuidas en dos estaciones en puntos estratégicos del municipio. La Administración Municipal tiene intenciones de ampliar el sistema a 70 estaciones, con aportes del Banco de Desarrollo de América Latina y el Grupo de Liderazgo Climático C40. Los usuarios que a diario utilizan el sistema de bicicletas pública han echado de menos este medio de transporte alternativo para recorrer la ciudad, aprovechando sus más de 35 kilómetros de ciclovía.